Buenas tardes chicos Y este me gustó mucho porque Este ya es como más updated Tiene para el teléfono Para poder tomar como fotos Como para la cámara Y también encargué mis stickers De Amazon de mis cejas Eso es lo que voy a Hacer más al rato Pero ahorita me voy a ir a la tienda a comprar un poquito de mandado Chicos, ya me voy Pero ya chicos, ha estado bien ocupada Esos días que hoy me dormí hasta como las Pasaditas a las 9 y media que hacer en las 10 Y es cierto, me levanté, atendí mi cama Y ahorita voy a ir a la Walmart a comprar para hacer un caldo Y mi esposo quería un caldo, dije ok, voy a ir a comprar Las cosas rápidas porque quiero empezar A bajar también contenido para El canal de Reina's Beauty Para una de las quinceañeras, voy a tratar de A ver que tanto avanzo el día de hoy Porque el caldo pues ya se cose todo, le pongo todos los ingredientes Y bam, ya está para el rato Y los chiquillos a ver que comen, es viernes Pero si está más frío el día de hoy Si amaneció fresquecito Y bueno chicos, me puse ahorita mi contact también Y este, me voy a echar un poquito de crema Porque están todas ráfiles Hasta se escucha de seca que está ahorita mi piel Pero yo ahorita voy a tomar también mi zeal Voy a pasar por un café Voy a pasar por un, este, un tartie latte Un burger o algo así de breakfast Porque yo no tengo ganas de hacer breakfast Chicos, estoy tan agotada, tan cansada De lo que viene siendo esta semana Porque he estado mentalmente utilizando mi cerebro tanto Que normalmente no lo uso tanto así Porque he estado trabajando pero no tanto en el shop He estado trabajando muchísimo Cuando no estoy en el shop trabajando en mi computadora So he estado haciendo muchísimo de ese tipo de pensamientos Entonces en, like, usando mi, mi, este, visualizando Que quiero que la gente vea Que postar, cómo postarlo Cómo hacerlo más, este, you know, marketing En el sentido de que puedan darle click más rápido Que les interese lo que estoy yo postando Cosas así para lo que viene siendo la tienda, chicos Entonces, es trabajo, todo es trabajo Se ve muy bonito cuando los Ay, mira qué padre Pero a través de cámara no saben qué esfuerzo uno dedica Para poder hacer eso, chicos Porque es como todo, todo trabajo es bonito Todo trabajo es cansado Hasta el trabajo que no vas a trabajar Ya que nada más estás sentado, chicos So es, es, es como un burnout al, al, al brain Al, al cerebro So, anyway Y eso que, pues, se ve que no es mucho Pero sí, chicos, este, um Ahorita estaba como mentalmente ya estresada, cansada Estaba como un día de relajación Hoy nada más voy a hacer los cortes De mi esposo y el de uno de mis amigos And, um, and that's it El día de hoy estoy terminado Voy a lavar mis brochas Hacer todo lo que voy a hacer mañana Nada más tengo dos muchachas Y una, no sé, parece que nada más es maquillaje Maybe peinado, no sé Y la otra nada más es maquillaje de una novia So, así es que va a ser mi weekend vlog En el, en el otro canal Así es que por ahí estén pendientes, chicas Pero ahorita vamos a la tienda, ¿ok? Let's go to the store Pero sí, estoy super excited En mi, um, de mi carrito Como que dice del Tengo 11, 11 productos que están ya en el carrito Um, nada más se han Me han dado comisión ya por nada más Parece que por dos, dos, dos O algo así Anyway, la cosa es que ya tenía de 25 centavos Que tenía, um, antier A hoy tengo un dólar 75 centavos Chicos, like, ese es, ese es ¿Cómo les diré? Porque se dan cuenta que está ahí mi página Porque si no, no se darían cuenta Por eso les digo marketing Tengo que estar haciendo marketing Para que puedan darse cuenta Oh, vamos ahí, vamos ahí Hacer lo especial para que ellas puedan O ellos puedan ir a mi página Para que sea más práctico En ciertas cosas que les estoy invitando A que les estoy recomendando O que yo uso en el pelo Porque siempre me están preguntando ¿Y qué sprays? ¿Y qué es esto? O sea, ahora lo único que me hace falta Espero que para ese entonces Ya haya bajado también unos videos ahí Para, este, las cosas que yo utilizo Como lo utilizo Um, y no, cositas así So, estoy ahí pendiente de cositas Que yo quiero estar promoviendo Um, los kits para el maquillaje Los kits para empezar a hacer como su negocio Como los ring lights que yo cargo Las sillas que yo hasta ahorita me han gustado Um, las maletas Cosas así Para ese tipo de personas que les guste maquillaje Igual, todas esas maletas también se pueden usar Para travel, chicas Like, cuando vayan a travel Para vayan, cuando vayan a México O cuando vayan a cualquier país O cuando vayan a cualquier lugar Esos travel kits son muy prácticos Porque ahí puedes poner todos maquillajes bien organizados Otras cositas, pasadores X cosas Tus ligas Cosas puedes poner ahí en esa maleta En vez de estar cargando tanta cosa Y esas maletas son muy buenas Así que por ahí les, porque se puede quitar Todo lo que, lo que está ahí se puede quitar Pueden poner ahí sus bolsitas Para que sean una bolsita Y miren, se ven bien cute cargando sus cosas So, anyway, chicas Son más prácticas también So, soy persona que me gusta también Este, um, este You know, mostrarles Ya ves que en el momento quisiera Hasta dejarles saber cómo usarlo y todo Pero ves que no se puede Pero ya me vi aquí ya con los videos Y mostrándoles, recomendándoles Y teniendo en la página Para que sea mucho más fácil De que no anden ahí como like Pues mándame una foto Y esto y lo otro ya Les mando un link Y ahí va a estar todo, chicas Ok, así que por ahí les tengo eso Estoy preocupada estos días Y pues súper emocionada también, verdad Por compartir todo eso con ustedes Porque ustedes van a ir viendo Un poquito de mi jornada En todo lo que yo hago Todo lo que me propongo Mi hijo también, chicos Oh my God Me dio tanto sentimiento Porque ya este lunes Es su último juego De football A mí, de football Su último juego De high school En la high school Porque toda puede ser travel Like travel ball Pero, um, yeah The high school he's done It's like, ya Terminó Terminado Y pues que se siente Este, um Se siente, no sé Algo, algo En tu corazón Que dices tú Like, no, no puede ser Y entonces De los cuatro años, chicas Que tiene jugando el soccer Para que ya ahorita Ya nomás en un ratito Un dos por tres Ya diga like Ok, mom Ya no voy a estar jugando soccer Ya no vas a poder Al venir a ver A la escuela Me da cosa Oh my God Se quería llorar Pero digo, no No, no Pero sí da mucha Mucha este, um Mucha tristeza Y mucho este, um Sentimiento, chicas Porque Pues yo no quiero Escuchar esto, ¿verdad? Porque dices tú Ay, ok Ya, ya Cuando estén más grandes Pero ya viendo la realidad Ya me da sentimiento Ya me da sentimiento Porque Pues imagínense Chicos Tenemos desde que Mi hijo tiene cuatro años Ah, yo no puedo ni hablar Me siento toda Tonta Que Tengo desde los cuatro años You know Que vamos a sus juegos Y ahí estamos Charing them on Y ahora que Vamos a You know Ir a su último juego El lunes Man No lo puedo creer Like, no No lo puedo creer Like Yo sé que Él es bien también sentimental En esas partes Porque pues ya Es como todo, ¿no? Pero No puedo creer Que ya sea Su último juego De high school Y este Y este año Pues que viene Pues ya nomás Quedan unos meses Chicos Like Para Para que él Este Termine su school De high school Like Oh my god So va a ser super exciting Pero la misma vez Se siente como Diciendo Like Man Mis chiquillos Ya no son unos babies Y este Y sí So You know Ahora como Como malo también Like Ya lo Lo vemos aquí Ya que anda trabajando Anda y haciendo más hombrecito You know Ya tiene su Su mujer So Es como No se lo puede creer Porque Veo los videos También de él Cuando recién llegó And everything Y ahora también Mi chiquillo So Entiendo Entiendo Como mamá Como uno se siente Ya Like No No puede ser Pero Estamos emocionados Estamos emocionados Pero a la misma vez Super tristes Pero pues ya tenemos Ahí los sobrinos Que Que van a estar Juegando soccer Y mi hija también Este se va a proponer A hacer este A hacer track Este año So Eso también nos va a ayudar A que también sigamos You know Haciendo esto De deportes De aquí Otros cuatro años más También Si es que Bueno Otros tres años Si es que se lo propone Y pues sí chicos Pero va a ser un cambio Radical Porque pues Ya no va a haber nada Entre semana Que hacer en ese tipo De cosas De soccer Sino que Solamente que JD Haga otro Otro sport Y este Y pues sí Así es que La vida va dando Sus vueltas Y oh my goodness No se lo puedo creer Pero ya chicos Aquí ya me voy Porque aquí yo como toda China Voy a poner mi crema Really quick Y ahorita no nos hagan Ahora chicos Ya ven que hay un buen De hojas En nuestra área Se llena Toda 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 La superficie Siren Como hay de hojas Se llena Muchísimo de hojas A nuestro alrededor But Yeah Pero bueno Eso es parte Del fall Del otoño Por acá Alright kiddos Let's go To the tienda Let's go Alright chicos Ya estamos aquí En el Starbucks Bueno no más yo Pero Yo normalmente Cuando vengo aquí Al Starbucks Yo agarro un chai tea Un Yo este Agarro un Chai tea latte Bueno me compro Un chai tea latte Y un Double smoked bacon Eso es lo que a mí me gusta Este de aquí Por si una vez que le pongo Soy milk So Yeah Alright chicos So ya Tengo mi Chai tea latte Así es que salud Al viernes chicas Perfect Alright chicos Te voy a agarrar este El de peppermint mocha Se ve delicious Ya Miss J.D. Le voy a llevar Sus Dr. Pepper Que a tanto le encanta Este Dr. Pepper Chicos Y sé que muchos dicen Que sabe a medicina Pero está bien Bueno Alright chicos So estos son los Vitamin drinks Que también yo Me vengo y compro Nada más me llevo cuatro Y ya So estos son los Los que yo utilizo Sometimes cuando no quiero Tomar así otra cosa Que es agua Zéodo X cosa But yeah Y mis chicos También les gusta mucho Están buenos Alright chicos Ya llegué con mi mandado Ahorita lo voy a guardar Mientras hablo con mi mom Hago, you know Tiempo Haciendo tiempo Para también hablar con ellas Ahorita voy a poner de una vez A cocer la carne Para que ya esté El pollo No compré mucho pollo Porque la otra vez Compré mucho Y ahí nomás se quedó Así es que Esta vez Nada más Eso es lo que compré Y fui a la tienda Y se me olvidó Los treats De Ruby Se me olvidaron Chicos Y me siento mal Porque ella siempre Está esperando Que le dé algo Déjenme ver a ver Si de repente Encuentro algo Déjame ver Maybe tienes aquí Los cramps No, 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 no Pero viene Un cramps Chino más que un cachito Me van a quedar Dos cachitos chiquitos Le voy a dar dos Miren los dos Que quedaron Awww Pues ya Hasta el martes Ahora nomás tengo A Sergio Pero en la tarde Y ya Espero que mi hijo No vaya a querer Un corte Porque seguro También va a decir Mami puedes cortar Pero I'm like No Pero yo creo que sí Porque va a tener Senior night Y no creo que ande ahí Todo feo Para el juego Y las fotos Y todo eso Para el lunes Más seguro Le voy a hacer Su corte El de él También el día de hoy Pero me voy a apresurar Para ya de una vez Avanzar Y eso va a ser ya En la tarde Cuando regresen Así que voy a tener Tiempo ahorita Para hacer todo Con tranquilidad Así que Let's get Aguardando esto Ok Hola chicos Ya pasaron Muchas horas Ya terminé mi caldo Desde hace mucho rato Mi mamá vino Estaba aquí Un ratito Mientras yo estaba aquí Desempacando Todas mis Cositas que traje Le he mandado Ahorita ya me puse También a lavar Unas cuantas brochas Que ya necesitaban Que utilicé Este sábado Bueno no todas Porque una que otra Ya la había lavado Pero ya nada más Quedaban esas So ya mañana Tengo a una muchacha La que fue la novia Y a otra Que va a ser novia También Y ella nomás La voy a pintar So Voy a tratar De poder grabar Más o menos Bien en lo que viene siendo You know Su maquillaje de ella Para poder Y no tener un poquito Más de descripción De lo que utilicé So Pero ya chicos Espero me sigan acompañando En ese otro canal De Reinas Beauty Chicas Por ahí yo sé que Ese contenido es mucho Diferente a este Pero así es Y ya yo te lo voy a tocar Las manos atrás Porque yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Va a venir mi hermana Un ratito So yeah Así que voy a poner Una ropa más cómoda Voy a quitar esta camiseta Ya que blusa Que ya Está toda Like nasty Echarme un baño Y relajarme Ready for tomorrow So No me voy a levantar Muy temprano Pero igual Me voy a levantar temprano Para arreglarme Toda la cosa So Para ponerme todo A cute Y pues andar todo A agradable Para el resto del día Tomorrow Así es que Porque en estos días Ay Dios mío Sergio puso sus esencias Sergio Ahí está No está mal Si no va a decir Ay eso es mi yerno Look at Senia Le corté el pelo ayer Chicos Look at her Oh my gosh She's so cute Dang Senia Oh Germán cocino Ok Germán Oh Germán I was like Oh what Germán What are you doing Que buscas The puppy Por allá Andas somewhere A ver si trae calzones Is that good Are you so clean Papa Look at that Oh Se se ve so clean You go and stop All righty babes Here are my beautiful people Ya Ay joder Tengo muy cerquita Así como que me alejen Se alejen Se me van a dar corona That's good All righty chicos So ya regresamos a casita Thank you Jesus Ahorita voy a bajar Todas mis cosas Porque después Se echan a perder But yeah Mi maquillaje sigue intacto Chicas Like oh my gosh Chicas sabe Así que It's so pretty Pero me encantó Mi hija también Dice oh my gosh Se ve muy bonito I'm like Gracias But it looks so good So I'm ready A ver que más hacemos El día de today All right chicas Esto ya hace un ratito Que ya tenemos aquí En la casa Y ahorita lo que voy a hacer Es que voy a evitar Un poquito Mi maquillaje Super excited Para que vean este video Este video que voy a hacer En lo que viene siendo La novia que hice El día de today Va a ser en inglés So este Esto es un vlog Completamente diferente A lo que viene siendo You know En español Por ahí de repente Tal vez a lo mejor Dije una que otra cosa En español Pero este Voy a tratar de hacer Un voiceover Para que sea en inglés Y si chicos Espero que les haya gustado Un poquito ahí De lo que viene siendo Ese vlog But yeah Así es que ustedes Aunque no lo entiendan Por ahí pasen Para que vean Un poquito de lo que hice En lo que viene siendo Su maquillaje Chicas Y quedó espectacular La muchacha tenía Como muy aceitosa Lo que viene siendo Su cara So Tenía que ponerle Algo para que Durante el rato Que le estaba haciendo Las cejas Se penetrara bien En lo que viene siendo Esta parte Porque la otra vez Se le levantó El maquillaje Como que Se levanta No se penetra bien En su piel Porque está muy grasosa So anyway Le puse eso Y mientras allí Se penetraba bien Y ya al momento Que le puse Lo que viene siendo El maquillaje Le quedó super pretty So por ahí van a ver And yeah Así es que espero Que les hayan gustado Muchos chicos Y bueno ahorita Me voy a poner Editar aquí Y estar un buen rato Aquí sentada En mis dos nachas Otra me voy a descansar Un rato en el cuarto Porque si me voy al cuarto A editar Me voy a quedar dormida Y no quiero eso So I hope you like this Vlog in English So anyway Espero que les haya gustado Bye Alright chicos This is my outfit Don't Alright guys This is my outfit Today Miren que bonito Ya tenía la vida En el cuarto So And my jacket Those are for Marshalls Marshalls Y zapatitos So on the dealer So I know Como les gusta Look Yeah Alright chicos I'm going to be making Today Me hice un poquito Más de bronzer Lo normal Yo sé que van a ser De chingada Hiciste tus bronzer Pero quería tratar algo Diferente Nuevo A como me lo estaba Haciendo anteriormente So I think me está gustando Mucho como se está viendo Así Pero sí Le agregué un poquito Más de bronzer De lo que quería Pero es ok I think que Para la otra ya Ahí voy viendo Que bronzer me gustan Y como los quiero You know Aplicar en lo que viene Siendo la cara Y en donde Quedan mejor So Yeah This is so pretty Y as de ir Saliendo del van Alright guys So Ya en un ratito Vamos a ir con mi comadre Nada más que nos estamos Arreglando aquí Tratando de terminar So Alrighty Alright Alright Chico ya Llegamos Aquí está su casita And this is the area Está bien bonito Hey Coriza Y Coriza vino con nosotros Angie Look at her fit So cute Alrighty guys Llegamos Llegamos Alright guys Ya llegamos Ready to party Dice la comadre Espero que vengan con hambre Sí Con mucha Porque yo no he desayunado So cute Oh look at my makeup Guys So pretty So You want to do this look Aww Look Cute Alright Let's get here Miren que bonito Arreglo So Aquí está La birthday girl Y su sister We're here Look at her Ay la princesa So cute She's on everything We're here We're here We're here With the madrina At her house Ay la madrina Look at her Oh my god Aww That was so far Look at her No we're going to do it At the same time Yeah I'll say 1 1 2 3 Go Oh my god This reminds me when that was like Vines can be from Oh Oh my god It's good It's good How long How long Keep going It's just quite a minute I got the yellow one I don't know what y'all talk about They're totally sour You're making me fucking crap The red one's good Okay I don't remember which one I had last week Zyda how are you doing 20 to 30 seconds Good Yeah Okay It's good It's good And she got the yellow one 1 to 3 I got the yellow one too You got it You got it You got it I swear Now you're good You're like the sour ones That you wish to get off the ice cream truck Yeah It's not that bad anymore Look at my eye of the water This is kind of really sour It's good though It's good It's good It's good It's sour It's like what's the candy called The uh Warheads Yeah I love it It tastes like the green one And the yellow one They're crazy But that one was sour Look at baby water Mmm Look at this It's kind of birthed I thought a little bit I couldn't follow it Fast enough Because if not I don't know what's in it It's Bella's birthday You don't like Give it to your mommy So we can go shopping Shopping money Now are they blue or green? They're like grey They're like a greyish blue They're kind of in the mix They're bringing the light Oh It's crazy Yes 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 It don't even look like I mean it looks like Do you get a good one? Oh with her eyeballs They are walking That's my darling They are moving They are rubbish Genki Hey Genki Hey Genki Genki dimension Genki 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 Awww. Yeah. Hola, mamá. She's getting her first tattoo. Oh, wow. Oh, wow. We forgot to take out the thingy. Oh. No, let's go get it. 5 over 5 foot. Alright. Silly. Alright. Okay, now let's take it. Ahora sí. Yeah, ahora sí. Oh. Oh. That is so cool. Yeah. Oh, my goodness. Dang, girl, you got your first tattoo. Amazing. Yeah, the little tattoo. Okay, so which one's the other one? Sergi is talking with the sister. He's asking about the twins, the school. I'm going to sleep. I want to talk. 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 What do you want to say? What do you want to tell the people? Look, I'm beautiful. Okay. We're not. The cake's too pretty. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Mala! ¡Bahmi! ¡Alright! Tres una, no, 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 no... ¡Déjue? ¡Déjue! ¡Déjue, dada! ¡Déjue! ¡Déjue! Hello? Paul? Twerk that butt! Look at him. Sits! Down? Down? Roll over? Roll over? Y'know, roll all the way over. He's like, I'm too fat. He's like, toy's right there. Ya? Don'tcha do touch? Can you sit, can you do Paul and everything? He does two legs. Sit! Hello? Paul? ¡No! ¡Tú lentes, tú lentes, tú lentes, tú lentes! ¡No! ¿De qué estés? ¡Oh, por favor! ¡Sit! 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 ¡Roll a la la! ¡Roll a la la! ¡Roll a la la! ¡Roll a la la! ¡It was too much for me! ¡Qué! ¿Qué? ¡Pres! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué happened? She fell She's not quiet She's like Look at her Go Carissa, go Carissa, go Come on Carissa What Carissa She got whooped Alright guys We're fixing to leave Oh yeah that's right We can't mess up our shoes We're out here just playing around I was running platforms But we're going for a moment guys We're going for the next one Go Jenny Jenny He was not going to win Wait stay right there Stay right there You don't have anything you don't pause your butt Boy Boy Get him DeLeon Get him DeLeon Dude Where did you go? Probably Too many as well Everybody Hi Yes M Bie That guy Again Self